Creo que había que ser de piedra para no emocionarse con todas las cosas que se compartieron. Primero que esto fue un proceso colectivo, largo, con todo el colectivo de expresas poéticas, que bueno, son muchas mujeres maravillosas. También con la Facultad de Arquitectura, con todas las arquitectas y arquitectos jóvenes, los estudiantes que se acercaron a un diálogo con el colectivo de expresas para entender porque el anhelo que ellas tenían era un lugar que implicara un abrazo, que implicara algo de un constante movimiento, que no fuera algo de lo que no se llevó. La preocupación que tenían era que siempre que quedara lugar para que si aparecía otro nombre, hubiera lugar para poner el nombre. Se presentaron 126 proyectos, todos tomados con la arquitecta y la salida de las condiciones, los cuales calificaron 26 y él fue el ganador. Y bueno, la alegría de tener este lugar en frente de nuestro Palacio de las Leyes. Y bueno, el orgullo de todas estas mujeres que han tenido en este país, que no han hecho mucho el lugar del país. Y yo creo que también una gran cantidad de generaciones jóvenes que también le rinde el honor a la gesta de las mujeres y sobre todo el compromiso para el futuro con la verdad, con la despliegancia y con la justicia. ¿Y el tiempo tomó la fruta de la memoria? ¿Habrá este rato? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, me tienen que ayudar. La primera idea es que me tienen que ayudar. Como trabajamos también con estos colectivos, porque fue un trabajo sistemático, verdaderamente. No fue solo conversar, que fue mucho trabajo, muchas historias, que se están proponiendo, bueno, hacer una ruta de la memoria. Hay marcas de memoria en la ciudad, hay lugares donde pasaron cosas, hay este lugar que es hermoso, ¿verdad? Entonces, se les está diciendo, y creo que lo vamos a seguir, armar una comisión, un grupo de trabajo, incluso integrado por las personas de la memoria que vivieron en la ciudad, que nos ayudan a pensar, como si hubiera una ruta de la memoria por video. Y, bueno, lo tenemos que pensar, yo no lo tengo, 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 entonces, en muchas veces, pero sí entiendo que hay que seguir, que creo que es un video muy importante, homenaje a todas las iglesias políticas, no importa dónde estuvieran presas, y hay que seguir con un paso más. Vamos a una ruta por la memoria, lo vamos a trabajar, igual que esto, ¿quién te dice el año que viene la estaremos siempre? Ayer estuvo en el Palacio Legislativo, también, una sesión bastante especial, ¿qué le dejó de esa sesión? Bueno, me dejó un compromiso institucional muy serio con la democracia, lo cual es verdaderamente un orgullo, para mí, como Uruguaya, que es el sistema político de nuestra sociedad, que si no se lo meta, en esa frase, no son democracias, nunca basta de un Estado, porque me dejó de eso, un profundo orgullo republicano, como que se compartió en la zona, con lo que tendrá hoy el presidente, con los expresidentes, que le parecen como sí, me parece muy bien, pero me parece muy bien, por eso, porque este es un sujeto que hay que generar, ¿verdad? y pues, también hay que asombrar ya, que es la gestión cotidiana, pero me parece bien, pero me parece bien, no me parece bien, pero me parece bien. Gracias.